Es poesivo y mira, y si le vamos a hacer una broma, sería buena idea, pero y si resulta más vivo que nosotras y poesivo y nos la hace, ¿cómo va a resultar más vivo que nosotras? No hombre, y si jugabas piedra, papel o tijera, refémosla a ver quién es gana y siquiera la que gane y la que pierda, ella va a hacerle una broma. La que pierda sería quien haría la broma, vale, vale, piedra, papel o tijera, ya. ¿Quiere que le ayude a pelar la suya señora? No, yo me la voy a comer después. Oiga, ¿qué es usted? Oiga lo que están diciendo, y usted ya está enamorada. Mire menio, déjame andar escuchando conversaciones privadas. Ve si ellas son las que están hablando bien fuerte. Oiga pues, y yo una pregunta, ¿ustedes las mujeres por qué les gustan los hombres guapos a usted? No sé, pregúntale. Otra persona. Además de estarme faltando el respeto y preguntándome esas cosas. No, ve. Si se les pregunta, además mire la curiosidad, usted dice que la educación es importante. Sí. Porque la ignorancia genera caos. Entonces, la curiosidad es el primer móvil para que la educación salga. Uno tiene que ser curioso, me ha dicho, va. Pero esas son cosas personales. Mire, ¿sabe qué? Vámonos para adentro, mejor te lo voy a poner a escribir. Vaya, ya era tiento, hombre. Así me gusta. Mire cómo es eso que es más guapo los sacos de costales. No lo entendí, disculpe. No, 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 no. Más guapo era el ganado que tenía. Qué nombre usted. O sea, ¿qué? No, no, no era lo que él tenía. Mire, mi abuela ahí. Pero, cállese. Cállese, que estamos volando en el dom. Chombo, ¿cómo se llama? No sé. Don Chombo. Don Chepe. Ah, ese, Don Chepe. Mire, ve. Y si nos vamos mejor a su casa cerca. Ay, sí, es que mucho le va a costar. Pero va a costar porque mi abuela tiene visitas. Vamos. Nos vamos. Sí, vamos, ven. O sea, que ahí había platita. Piedra, papel, tijera. Chá. Ay, qué bonito. ¿Dónde está la niña jugando? Como que aquí la dejé yo. Allá la dejé yo en la casa. Pues sí, pero no la dejé aquí. Allá la quiero yo en la casa, no la quiero aquí. Yo no sé qué anda haciendo aquí en la calle. Que trae, que tiene un humor, que no se alegra que hoy vine. Pues sí, pero no la dejé en la calle, así que se me apura. Tranquila, señora. Están más locas que unas cabras. Y todos los del cantón están bien locos, no te preocupes. Ay, no, ya me dio miedo. Es mejor que te vas. Vaya, mírenme. Háganme estas planas para que empecemos. Así justo como hasta aquí, señora. Sí, así. Fíjense que no sabía que esta era la C. Ajá. ¿Y esa cuál es? La A. Ajá, muy bien. ¿Y luego cuál sigue? La B de vaca. Esta no es la de vaca. Ah, pues la B de burro. Correcto. Y esta es, esta sí me la puedo. Es la del elefante. Correcto. Y la Z de zorro. Ajá. Y mire, ahí está la. Vaya. ¿Has ido con otra? Uy, chicos, usted no le da agua a uno. ¿Ponga ese guioncito? Sí. La D de tomate. Sí. ¿La R o R? Una R. De Ramón. ¿Aquí? La O no me sale tan redondita, va. Va. ¿Y después de esto, señora? ¿Ya me va a enseñar lo otro? Sí, después. Y el borro que traía, lo perdió. Es que sí también hay. Pero para eso se lo perdí. Chica, lo bueno es que está lavado y lo dejamos ya. Bueno. Bueno, ¿y el fresco usted? ¿Cuál fresco? No, 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 no. ¿Y usted por dónde andaba? ¿Y el fresco? Que no sabía que andaba por el pueblo. Pero el fresco, los muchachos están esperando el fresco. ¿Cuál fue? Ya terminamos de comer, mire. Usted no me diga nada, mejor. No, quiero ver. ¿Y qué andaba haciendo en el pueblo? Que dijo que iba a pagar una, no sé qué, iba a una factura. Pero no me acordé del fresco, ya no me acordé. Yo creo que otra cosa estaba pensando. No se han metido, no se metan, ustedes se iban comiendo. ¿Y qué voy a comer? Ya terminamos de comer. Cállense. Ay, ven. ¿Qué? Ya era la menor pausa, ya vos. ¿Pero qué pasó? Ay, chiquita. ¿Lista? ¿Ya ha quedado la menor pausa? ¿Por qué está así? Yo lo mencioné, no sé. A los 40 y algo. A los 40 y algo. A los 40 y algo. ¿Qué quieres? Ya terminaron de comer. Chiquita. No, a mí me faltan dos pocaditos también. Yo sí ya terminé de comer, pero... ¿Y qué pasó ahí con dos noches? No, nada. No es nada grave. Ustedes vayan a comer otra vez. Yo ya comí. No, ustedes, vayan a seguir comiendo. Ya les voy a llevar agua. ¿Segura? Sí, segura. ¿Pero todo está bien? Sí, todo está bien. Vaya. Si no, se va para mi casa. Ve. Vaya. ¿Dónde? Vaya. Siga, ve. Vaya. 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 Entonces vos te achicaste, va. Como perdiste, te dije que tenías que hacer la apuesta y no la hiciste. Mira, pasó tu madrina, te dijo, andate para la casa porque no te tengo aquí. Con el garrote te estaré esperando. ¿Qué querías que hiciera? Viste como venía de amargada. ¿Pero te dijo que te fuera a este bar con el garrote? Ya vas a ver, allá te va a estar esperando. Venga, ya te tomo. Yo soy le puedo salir tal y ya deja pasar. Ah, sí, después no quiero que me vengas chillando, contándome. Mira, mi madre. Sí. Sí, seguro. Espérate. Ahí me venís a contarte, quiero agarrar. Sí, ahí te voy a contar y te agarraré mis brazos. Sí, yo te voy a agarrar del perro. Sí, aquí viene a ti cura. Gracias. Hola, Chelita. Míreme. Y ahorita que la veo más tranquila, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a Deca? Y el desorden que acaba de hacer ahí en frente a los muchachos no le da pena. ¿Cuál pena a usted? No, 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 no. Hola, niña. Hola, señora. Hola, ¿qué tal? Usted es la hijada de la Chelita, ¿verdad? Sí. Ay, mira, pero qué linda, qué bonita. Gracias a usted. Mira, usted ha crecido bastante y mira, yo ya le encantaba. Y me acordaba de usted. Me encanta. Igual, usted, bien hermosa. Mira, como siempre. Miren, la voy a invitar un día que vayamos a hacer ejercicio juntos. La voy a ir a hacer ejercicio. Sí, pero no se imaginan qué rico. Mira, hasta el cuerpo, hasta uno se siente como más en la parte. Sí, sí, bien hermosa. Mira, un cuerpazo que tiene dentro. A ver, usted también. No, no, no. Mira, la tengo que ir, me tengo que ir, porque tengo un montón de cosas. Pero se cuida. Ven, chula. Gracias por estar aquí. Mira, por estar aquí. Nos vemos. Acción. Desde ahora que me hablamos a mi ahijada. Mi vida se ha venido. Vamos a ver qué puede ser. Inés. Bueno. Mira, ya estuvo. Muchas gracias. ¿Cuánto va a ser? Ay, yo digo, ¿le? ¿Cuánto va a ser, Chelita? El dólar. Por los... Por los... ¿Y tú vas a pagar el cárcel? ¿Por qué andas así? ¿Así como? No sé. Ustedes andan como que... Algo extraño. Extraño. De la mojada. Ustedes sí son meques. No, si eso, no le digan a ellos para andarse metiendo en la vida de los demás. Eso les gusta. ¿Qué es lo que ha gustado? No levanta. Sí, a ver. Y a mi madre ha picado. Y a mi madre ha picado.